Vamos a seguir y profundizar justamente en este tema de las enfermedades respiratorias, el contexto que se está viviendo. Para eso ya estamos en conversación con el Dr. Patricio Estudillo, pediatra de Servicios de Urgencias de la Clínica Alemana. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. A ver, cuéntenos ahí desde los pasillos de la urgencia, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación? Sí, estamos comenzando y estamos teniendo una alta demanda asistencial de pacientes pediátricos y adultos mayores que están llegando con gran cantidad de patología respiratoria. Estamos teniendo un predominio ya que está aumentando el virus respiratorio sincicial y también está presente el virus de influenza. Estamos teniendo un aumento en la cantidad de pacientes que están llegando que requieren hospitalización con mayor gravedad, de cuadros respiratorios bajos, principalmente como la bronquiolitis, neumonias virales y también las complicaciones con co-infección bacteriana. Sí, doctor, en ese punto, desde hace dos semanas, una semana, tres semanas, que ha ido en aumento y cómo ha sido ese aumento. No quiero usar la palabra explosiva, pero sí una tendencia en creciendo, digamos. Sí, estamos teniendo un aumento muy importante de las consultas. Probablemente se están redoblando, aumentando un ritmo de un 50% semanalmente, especialmente en el contexto de esta deuda inmunológica que tuvimos post-pandemia COVID y esta apertura que hemos tenido con los niños más pequeños que no estuvieron expuestos o los menores de tres años. Entonces vamos a tener una población que en número es mucho más vulnerable comparado con otros años previos a COVID. Doctor, usted me corrige, entiendo que sin ciencia la influenza son los dos top ten, digamos, los dos primeros que están dándose en la mayoría de las consultas y los diagnósticos en este caso, ¿no? Sí, son los dos virus principalmente diagnosticados que estamos teniendo actualmente, ya sea en las redes de vigilancia que tenemos por vía ESP o también por los sistemas privados que estamos teniendo mayor protección de estos dos virus. Claro, porque recordando que para definir, más que definir, para diagnosticar uno u otro u otro, el neumovirus, el adenovirus u otro, se tiene que realizar un panel de virus y finalmente ahí entender con cuál está, o si son varios, porque lamentablemente también se se da en situaciones, especialmente en niños, donde pueden aparecer dos o más virus en el mismo tiempo. Sí, así es, hay distintas herramientas para el diagnóstico molecular o también para el diagnóstico a través de la detección de proteínas de estos virus. Entonces, utilizando estas herramientas de diagnóstico infectológico que se disponen, uno puede ver si hay uno o más virus disponible y cuál es el virus. Ahora, lo importante también determinar que con el uso de estas técnicas moleculares podemos ganar un pronóstico, saber cómo se van a comportar, cuál va a ser la evolución clínica probable de estos pacientes, en especial a estos grupos de alto riesgo que nosotros hemos denominado, que se ha denominado en el ministerio. Claro, porque tienen síntomas comunes, pero algunos elementos que los van diferenciando, evidentemente desde el tema molecular, pero desde lo que se puede ver en los efectos que tiene en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Sí, así es, por ejemplo, vemos que adenovirus son cuadros que generan mucho con una fiebre más prolongada, tenemos también en el contexto de virus incisial que son cuadros más bronquiales, obstructivos bajos, con un compromiso respiratorio, en el caso, y que afecta principalmente a lactantes menores, menores de 6 meses, en el caso de influenza tenemos que genera cuadros de dolor muscular, con fiebre alta, de corta duración, también están los para-influenza que generan más cuadros de laringitis, y así hay distintas asociaciones que se generan. Ahora, cuando hablamos de influenza incisicial, déjeme quedarme un segundo con la influenza y con la importancia de la vacunación en este caso, porque si hablemos de incisial y otros virus, lamentablemente no es vacuna, pero para la influenza sí. ¿Qué puede significar el estar vacunado? Que el niño, la niña, el adulto mayor, y en general los que puedan, digamos, estén justamente inoculados para ese virus en particular. Sí, lo más importante es que el uso de la vacuna de virus influenza ayuda a prevenir los cuadros graves, la evolución clínica, o las evoluciones que tienen peor outcome clínico. ¿No impide tener influenza, pero sí llegar a un cuadro grave? Lo que no evita la presentación de influenza, porque recordemos que esta vacuna está hecha con las cepas que circularon en el hemisferio norte en la temporada invernal anterior, y en ese contexto, influenza protege para los cuadros más graves, lo que nosotros queremos evitar para evitar sobrecargar los servicios de urgencia, las UCI con todos los casos pediátricos que hay que hospitalizar, o pacientes periátricos también. Entonces, ese es el objetivo de influenza. Claro. Doctora Estudillo, déjeme ver un punto que siempre consultan y siempre se da en las conversaciones, digamos, entre los padres, los adultos, especialmente con los niños, niñas, también adultos mayores, ¿cuándo es el minuto de ir a consultar? Porque también hay un tema, cuando se empiezan a abarrotar las urgencias de consultas, ya hay casos graves, pero al mismo tiempo pueden haber casos que no llegan todavía a ser graves, o casos que no van a ser graves. Evidentemente, hay una situación que desde los equipos de emergencia tienen que ir jerarquizando, pero está la posibilidad de ir detectando cuándo es el minuto de ir a consultar con los especialistas, ¿no? Sí, es clave tener claro que, ¿cuáles son las banderas rojas? Por ejemplo, que haya hundimiento de costillas, que el niño o el adulto mayor dejen de comer, estén muy comprometidos, tiene, por ejemplo, boca azul en los más pequeñitos de seis meses, o también en el caso, por ejemplo, de los más recién nacidos que tienen un comportamiento distinto, también está que si se escuchan sibilancias. En esos casos, ahí uno tiene que estar atento, y eso es lo importante también, porque al reconocer estas banderas rojas, nosotros debemos acudir a urgencia para poder hacer un diagnóstico temprano y un manejo lo más rápido posible. Pero en el caso de pacientes que tengan cuadros más leves, o están recién comenzando con síntomas, como por ejemplo, solo que tengan un poco de moquitos o algo leve de tos, ahí podemos ocupar otras herramientas, como la evaluación ambulatoria, y ahora que nos dejó la pandemia, que es la telemedicina, que es una muy buena herramienta que podemos ocupar, o la evaluación a través de la urgencia que tenemos en la clínica. Oiga, un gran indicador o señal es también la fiebre. Ahora, hay fiebre, cantidad de temperatura, tiempo también en que se tiene que desarrollar para finalmente tener que llegar a urgencia, ¿no? Sí, ahí uno se preocupa, por ejemplo, cuando es una fiebre de manejo muy difícil, con cualquiera de los fármacos que uno utiliza regularmente en pediatría, que no responde en los tiempos adecuados, que generalmente es entre 30 a 40 minutos, o en el caso, por ejemplo, de fiebre persistente por más de tres días, ya hay que hacer un estudio para buscar otras causas asociadas. ¿39 grados para arriba o eso puede ir variando? Es que varía de algunos virus, por ejemplo, adenovirus puede generar una fiebre sobre 39 fácilmente, pero lo importante es que ésta sea manejable. Manejable entendiendo que a través de fármacos, por ejemplo, pensando en paracetamol pediátrico, pensando en ibuprofeno, etc. Al suministrarle al niño a la niña, la fiebre baja. Si no baja es porque evidentemente ya hay una bandera roja ahí. Sí, puede haber algo ahí que nos puede hacer preocuparnos más. ¿En cuánto tiempo tiene que hacer efecto? Muchos se pueden preguntar eso también. Sí, generalmente es entre los 30 y 45 minutos de haber dado la primera dosis, y ya debería uno ver una respuesta que va disminuyendo la temperatura en los pacientes cuando uno hace un recontrol de temperatura. Claro. Ahora, otra bandera roja de señales. Usted nos ha dado varias y es muy bueno tenerla en cuenta y considerarla. También sabiendo cómo son los niños, porque cuando hay un cambio de actitud en el día a día, eso ya primero hay que tener una señal de alerta. Algo está pasando, digamos. Más allá de la obstrucción que puede ser más evidente. Sí, eso es muy absoluto, porque las mejores personas que conocen a los niños son los papás o los cuidadores. Y en ese contexto hay que estar atento en cómo van cambiando los comportamientos, cómo estos niños son en el día a día. Por ejemplo, algunos niños que son más inquietos, pierden estas ganas de jugar y pasan más dormido. Allá hay algo que está ocurriendo. O tal vez los recién nacidos tienen sus ciclos de sueño y uno ve que está más dormilón o menos dormilón que antes o mucho más irritable. Eso nos hace llamar la atención y hay que estar atento. Déjeme ir a otro punto y quizá bastante más previo, el de prevención. Ahora, con influenza, vacuna para partir, llegando a no poder desarrollar un cuadro grave. Pero con los otros virus, ¿se aplican las mismas recomendaciones que de hecho las tenemos tan vigentes aún, hay que decirlo, con respecto a la pandemia del COVID-19, desde la ventilación, pero otras también que son necesarias tener en cuenta? Sí, o sea... Siendo que es muy difícil prevenir en esta época, especialmente para los niños y niñas. Eso hay que tenerlo claro. Sí, absolutamente. Pero podemos disminuir un poco la carga viral haciendo las mismas medidas que tuvimos en COVID, que era el buen aseo de manos, estar atentos del aislamiento en caso de personas que estén infectadas o no concurrir a lugares con muchas personas o no llevar a los niños tan pequeñitos como recién nacidos o menores de seis meses, que son también un grupo especial de riesgo, a lugares muy concurridos. También evitar a ir, por ejemplo, con los hijos o los pequeños enfermos al colegio, en lo posible. También estar atento de las banderas rojas y lo otro, el uso de medidas de higiene como el alcohol gel, que es una alternativa que podemos llevar a todos lados. Y también lo otro que podemos manejar es la vacunación en la familia para proteger a los pequeños o pacientes que no se puedan vacunar. Doctor Patricio Astudillo, Pediatra de Servicios de Urgencias de la Clínica Alemana. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Su tiempo, que me imagino está bien apretado con esta demanda que se está dando actualmente. Así que muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Hasta luego.